Pumas fichará a delantero argentino. Fernando Zampedri, quien juega para Rosario Central de la Primera División de Argentina, y que al momento la está rompiendo, por lo cual los felinos ya preguntaron por la situación del delantero, además el jugador de 30 años ya le habría dado el visto bueno a la Liga MX, así lo explicó su representante, Gabriel Federico, quien espera que Pumas arregle lo de Nicolás Castillo, para así poder negociar. ¿Ustedes que opinan creen que este fichaje será igual que Nico Castillo o no habrá otro como él? Suscríbete y deja tu gran like, gracias por tu atención, hasta la próxima.